¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en el tibia y es que estamos ya en el aniversario, me he conectado nada más levantarme porque si me veis con la cara de sobadísimo prácticamente me he levantado hace 10 minutos y nada, he desayunado, he recargado las pilas porque estaba muerto de hambre y ahora he entrado al evento, no he querido mirar nada, aparte han puesto aquí un post que vamos a leer ahora antes de ir a ver todas las actividades y todo el rollo y me hace mucha gracia porque voy a compartir con vosotros la pantalla vamos, let's go vale, estamos aquí en la página, aquí tenemos el post me hace mucha gracia porque, recordáis, ayer decía yo que, bueno, decían estos señores que iban a, bueno, conceder unas cositas muy guays para los streamers y para los youtubers caca, pues ahora resulta que suben un vídeo a youtube, esto es como reírse en mi cara, ¿sabes? en plan, sí, a los streamers todo muy guay pero a youtubers nada y luego encima publican un vídeo si, si no, no quieren saber nada de los youtubers, entonces para qué publican nada que, digo yo, que estuvieran streameando ellos el juego, ¿sabes? que estuvieran streameándolo, ¿no? como hay otros, eh, otras empresas de videojuegos que streamean ellos o tienen a alguien que va streameando el juego, ¿no? y así, bueno, pues no entiendo, no entiendo, es que estos señores, no entiendo bueno, vamos a leer a ver qué dice, si puedo leer algo, si mantengo los ojos abiertos a ver, increíble, Tibia existe desde hace un cuarto de siglo algunos de ustedes han estado en este viaje con nosotros durante muchos años hemos crecido juntos, hemos compartido momentos felices, momentos de discusiones y discusiones y momentos tristes sin embargo, ahora es el momento principal para celebrar y sentir nostalgia juntos pero también es momento de abrazar lo nuevo ¿encontraste? ¿encontraste? sí eh, tal como ha sido, Tibia, desde el primer año ¿soña a música para tus oídos? al nuestro también eh, ¿qué? ¿qué dicen? una vez a nosotros a la celebración del 25 aniversario hemos preparado varios eventos para ti, bla, bla, bla la celebración de este hito no debe terminar en un abrir y cerrar de ojos sino dejar una impresión duradera un evento especial, vale que nos cuenta otra vez los eh, el evento, ¿no? recoge tokens, tal, los zeons de jugar, eh para formar parte de un grupo de jugadores que pronto podrán junto jugar junto a los cuatro fundadores de Zipsoft, bla, bla, bla nos explican lo de ayer, ¿no? voy a encontrar todos los detalles sobre el evento así como una lista de los demás eventos y festividades, vale además, esperamos que disfrutes de este recorrido por nuestra sede que hemos preparado para ti alerta de spoiler te espera una sorpresa y verás a los dioses jugar en la primera versión de Tibia uuuh esta información podría ayudarte a prepararte para tu propia posible sesión de juego con los dioses si se si te va bien en el festival de Pantibia entonces, siéntese haga clic en el reproducir y mire vale ahora, ahora voy bueno eh, que decir de mi feed de los vídeos jajaja una tía con pechotes enormes eh, pero no no, no penséis que estoy viendo yo tías con pechotes enormes en Youtube son vídeos de música electrónica, eh música electrónica en directo música electrónica y ponen aquí a gente chicas eh sabrosonas a ver seguimos que si no me desconcentro ya la principal razón por la que Tibia sigue viva y coleando hoy después de 25 años eres tú lo sé lo sé Tibia tiene una comunidad increíble ustedes, los tibianos lo han hecho posible no te cansas de avisarnos cuando vamos mal por mal camino y también compartes tu alegría con nosotros cuando te estás divirtiendo Tibia eh tiene suerte de ser el hogar de muchos jugadores dedicados y emocionados que han hecho suyas las tierras de Tibia un jugador una vez más comentó el mapa de Tibia con esta pregunta ¿por qué conozco este mapa mejor que el mapa de mi país? ¡Ja, ja! ¡Ostras! pues sí, eh pues sí bueno ¿por qué Tibia también es tu lugar? eh vives en la tierra de los dragones y los rockwoms eh la tierra que también es el hogar de uno de los magos más malvados con un sombrero muy valioso mirad no nos olvidemos de los ballords o también llamados me acabo de olvidar beholders el universo Tibiano sí existe porque tú lo has hecho cobrar vida muy bien una vez más queremos expresar nuestro agradecimiento gracias por acompañarnos en este emocionante viaje hace 25 años nadie hubiera esperado que un cuarto de siglo después todavía estaríamos todos aquí usted es maravilloso lo sé gracias 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 el 25 aniversario es una vez más una oportunidad para honrar a los gremios que han existido durante mucho tiempo los líderes de gremios y gremios bueno las guilds que han existido durante años tal recibirán 25 tapices tepestris especiales y una copa con una inscripción especial una copa de bronce para el tercer gremio más antiguo y una copa de plata para el segundo gremio más antiguo vale y una copa de oro para el más antiguo pues muy bien las copas y los tapestris por supuesto le sugerimos que muestre estos elementos decorativos en sus alas de guild vale por último pero no menos importante le gusta mucho esa frase nos gustaría invitarlo a participar en nuestro sorteo de aniversario para tener oportunidad de ganar uno de los 25 paquetes de 250 tibia coins no transferibles no transferibles pero que huevones que huevones o sea 25 o sea que 25 vamos a ver voy a poner calculadora compañero 25 por 250 6.250 tibia coins podían dar algo más tío es que se quedan se quedan vamos se van a herniar sabes dando 225 paquetes bueno simplemente dirígete a nuestra sección de encuestas y responde la pregunta ¿te unirás a los eventos de aniversario en la encuesta y por tanto sorteo finaliza el 14 de enero esperemos que disfrutes de las celebraciones vale vamos a ver el vídeo de los pechotes no vamos a ver el vídeo este vale a ver de que va la historia vale vamos a ver de que va la historia que tenía en silencio esto bueno ya veis el feed ya veis el feed todo música bueno menos alguna cosa de willy y de vegetita pero uuuu mira ya se ven más grandes a ver y si los miro desde arriba se ven mejor en mejor perspectiva que vicioso bueno a ver follow me el edificio de la empresa vale el edificio en baviera creo que está las oficinas server room buscando buscando se ha caído alguien al agujero sálvelo tirele la cuerda por favor ah no ha desconectado el servidor what vale el mapa podrían ponerle un marquito o algo así arte sale de arte los dibujitos perros salchichas dibujando maravilloso madre mía contenido sale la de contenido a ver iron man está iron man tío lol mapeando mira mira como se lo pasa con el mapeado es increíble level 999 lol programación open rugar remove remove rugar dice te imagínate eliminan rugar y la gente que juega en rugar le da la pájara sabes después de años estar ahí subiendo el chat al 100 o lo que sea product management a ver viendo las gráficas vale ahí ha comprado un montón de tibia coins ahora nadie las compra que pasa aquí bugs test server el test que este año se han ahorrado han despidido todos los empleados fernumbres que hace caminando todo fernumbres hats están vacilándolos nos vacilan nos vacilan no sé ni hablar hoy community community management a ver que tienen aquí muchachas que hacen están jugando en vez de estar trabajando que hacen y todo están ahí era la página de twitch eso o que es eso son vídeos que tienen a ver uy a ver si voy a clicar a vegetita a ver si están están con el feed de tibia pero este es de twitch ok los pechotes otra vez si puede ser no porque este es tipo de cuando seleccionan tibia no están ahí mirando los streamers ajá ajá se lo pasan teta las mochilas a ver donde nos llevan ahora customer support hello hello está enfadado está enfadado baneado baneado uy uy que queda nada nos quedan 15 segundos de otanavit uy vale ya vamos ahí al salón ya estarán los los nuevos no mira de cuando ostras la pantalla aquí de carga recordáis bueno igual la gente que habéis llegado nueva pues no bueno aquí tenemos a steve que es el el más manda más de todo junto al que tenemos ahí a la derecha que es durin que acaba de llegar bueno hace un par de meses volvió de donde estaba creo que se había ido y ha vuelto bueno se ponen a hornear panes vale han conseguido vamos un paso para la humanidad hornear los panes ostras pero espera que se viene algo se viene algo uy mira como se lo pasan por hornear panes jaja tú imagínate que están ahí por la noche ahí todos contentos horneando panes todos ahí se la pasan se la pasan así vale se van a ver dónde van ah bueno esperar que este hombre como son así los alemanes en vez de hablarnos en inglés para que os enteréis todos no pues nada hablan en alemán claro que sí hello 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 ahí tenemos este es Steve uno de los cuatro fundadores este vive aquí con otros tres stefan dujen guido guido apoyo todo este tiempo bla bla gracias es que pone el acento mexicano señor durin vamos a ver la oficina de trabajo de este hombre tiene un setup increíble unos cascos unos headsets increíbles también y que hace está cazando mira le encanta el eca se va a cazar dragonlords se ha sacado el summon lo revienta y pre alfa cuidado de tibia con sonidos tibia con sonidos no sé vosotros pero estos sonidos me recuerdan mucho a minecraft tío me recuerdan a minecraft tibia con sonido o sea dentro de yo que sé cuando se venga y aquí tenemos mi fit de nuevo bueno increíble el fit que tengo bueno el único zurdo ahí está al compañero conversando deja el gate que ocultan está misteriando el hombre vegetita willy y todo pechotes ya es dupe talk y bueno iba a enseñaros pues yo que sé las actividades que hay por aquí pero es que si no se me queda un vídeo y criminal así que os voy a publicar el vídeo ya de ya y y creo que voy a hacer directo porque es que si no me queda un vídeo larguísimo sabéis entonces bueno si queréis pasaros por el stream y para que pues veamos como de que va todo el evento o si puedo hacer ya algún miniboss vale igual no aquí en el servidor este de talera porque no hay nadie conectado raro es ¿no? que no haya gente conectada pero en el otro en Antica sí que está lleno ¿vale? y seguro que encontramos peña para hacer minibosses y todo el rollo ¿no? así que os dejaré el vídeo por aquí publicado un saludo señores espero que os lo paséis genial ¿vale? en el evento y pues eso a ver que nos depara tibia con sonido en este próximo año ¿no? será epicísimo ¿no? ya sentir la adrenalina cuando pegas a las criaturas y todo con el el blandir de la espada en mi caso pues el baritazo a ver como que sonido hacen los hechizos de hielo y tal pero bueno así que nada señores nos vemos ahora ¿vale? que abro directito ya de ya y luego por la noche y mañana estaré también así que bueno pasaros ¿vale? chau 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 chau